Bueno, tengo recompensas del Revision Rivals, ojo a todo el montón De sobres que tengo, mira, mira esto Es que se gastó como 20 dólares en otro juego Ricarda, pégale por retrasado Tranquilo Ya hice la llamada ese día como ¡Qué carajo! Acá estoy de gastar 20 dólares Te gasté 20 dólares para nada F, a probarse Mira todos los sobres que tengo por acá Mira todo esto A ver, mira, tengo estas recompensas Quedé segundo, bueno, en la clasificación 2 He empezado desde la semana pasada Le he dado relativamente fuerte al Ultimate Team Pero este modo está loco No sé ustedes qué opinan Pero para mí este Ultimate Team está una locura Un correcalles impresionante Muy difícil, muy difícil De defender O sea, hay partidos, todos los partidos Quedan 5-4 Ayer hice un partido y quedé empatado 6-6 ¿Quién? ¿Quién? Ahorita en el Ultimate Team Está demasiado loco Todavía no clasifico a FUT Champions, muchachos Pero bueno Eventualmente clasificaré Ya estoy a solo mil puntos Probablemente la otra semana Bueno ¿Estás lista? Yes Pack de oro premium Adelante ¿La recuerdo la X? A ese primero Al de Alan Dale la X y esperemos que salga güe Mientras yo hago flexiones Y ahí supuestamente va a salir Eso es porquería Mal quit ¿Quién es ese? Empezamos con Fs, muchachos Empezamos con Fs Bueno, otro pack de oro premium Vamos a ver Nervio Nervios Pero saldrá algo bueno A ver No No, ¿por qué sabes? Porque es que cuando salen buenos Vas más hasta el fondo Tira paneles ¿Qué? Caminan Y aquí pues no es nada Uy, entonces no compraste nada Amor Estoy abriendo los sobres más malos Para empezar Estoy dejando los más tesos Para ahorita Ah, es que ¿cuántos compraste? Pues No compré ninguno Me los gané todos ¿Y desde cuándo? Desde siempre ¿Y por qué? Porque estuve jugando Y estoy haciendo mi tarea ¿Y por qué? Porque sí ¿Por qué? ¿Qué preguntar tanto? Vamos a ver, vamos a ver Este es bueno, ¿eh? Este es bueno Pero empecemos primero abriendo los peyes Pero tú ¿por qué sabes que son los peyes? Amor, porque mira Al final dice 24 ítems 24 oro 7 especiales Solo trae uno especial Este tres especiales Este no trae especiales Ah, entiendo Va mirando por esas cosas No le creas Se gastó lo de la cena de la noche Probablemente A ver muchachos Se viene Bueno, muslera No sé quién es para estar El portero de Uruguay Oro Premium Oro Prime Este es bueno Este es bueno Este es bueno Este es bueno XX No, no, espera, espera, espera Dios mío ¿Qué? Bueno, aquí Estoy primero abriendo estas pendejadas Bueno, tengo por ejemplo Un pack de pintura de asientos para el estadio Y un pa' que carajo Me viene ahí un bote de pintura de pinturas Uribe Para que después vayamos a pintar el estadio Como la pared que pintamos con una pintura y sale una cochina Exactamente Bueno, vamos a abrir los de reserva Mira que estos son de reserva De la reserva del juego De la edición Ultimate A ver si vale la pena gastarse 100 dólares en el FIFA 100 dólares vale el juego que me psequiaron Vale la pena Bueno, por lo menos panel Por lo menos panel Pasó Amor, me conozco a muchos jugadores de memoria Es Michael Ahora como .f ya lo tengo Pero Lo tenemos de nuevo Ya lo habían comprado Pero lo puedo volver a vender Está mal Vamos a poner un Comprar ya de 4.000 Precio inicial de 2.000 ¿Qué? Precio inicial Para que la gente Esto es una subasta Ya quién se lo sorprende O sea, esto es una subasta Esos se suben al mercado Y la gente va ofreciendo ¿Cuál mercado? El mercado del FIFA El mercado de las cartas O sea, aquí uno puede comprar jugadores O sea, hay más gente metida ahí pues Comprando Amor, este es el juego El modo de juego más Más Jugado de todo FIFA Se llama Ultimate Team Entonces se basa en hacer equipos Comprando carticas y esas vainas ¿Cuál mercado? El de la merca, muchachos La merca Siendo larucos Esta vuelta Para que nos salga Es Michael Amor Cuidado que se viene el otro Bueno, no camina Parece que es tronco Bueno, portugués MD Del Benfica Pici Es re malo Pero bueno Pizza Pizza Tienen los colores de una pizza Ok No Si tú lo dices ¿Cómo que no? Si tú lo dices La base que es amarillita con el queso El tomate que es el rojo Ahí está Oh, pero mira que no salió mal Salió Rubén Neves aquí O sea Salió el calvo Mira calvo Es esto No, eso solo es decoración No es nada Ahora tenemos al calvo Ahora, no está mal el sobre La verdad Tenemos a Origi 27 de defensa Y ya quedan los sobres buenos Ya queda Incluye Bueno, este es de uniformes Quiero lo de ¿Qué? Lo de la pintura esa Para ver que no sale Mira el uniforme que no salió ¿No te gusta? Horrible Parece un mapamundi Cuéntale lo que acabas de encontrar en tu apartamento La Ricardo la acaba de mudar Le iban a poner el internet Y no pudieron porque había uno de los cabres obstruidos ¿Y qué encontraron mi bebé? Estaba lleno de marihuana O sea Parece que el inquilino anterior Metía pura marihuana en la pared La tenía ahí su reserva de De cosas raras ahí Bueno ya Muchachos Ya solo nos quedan los sobres buenos ¿Quieres salir de la pintura? Sí ¿Qué dices? ¿Pinturas Uribe o color? ¿Qué nos sale aquí? Color Color ¡Ay! Magenta y naranja Ok Va bien, eh Va bien Magenta y naranja Vamos a empezar desde aquí Bebé Te los dejo a ti Muchachos Se vienen los buenos Vamos a ver ahí Jugadores A ver Ay, no alcanza a irse Bueno Este es malo Salta Sí Y eso supuestamente es bueno Pero es que, a ver Puede que los sobres sean caros Pero a veces en los sobres caros sale cochinada Ay O sea, nos estafaron pues Nos estafaron Literalmente O sea, los 20 dólares no sirvieron para nada O sea, los 20 dólares Fueron 20 los que botamos a la basura, literalmente Bueno, otra vez Nada De Marruecos San Rabat Nel Pro O daño acá Sí, sí Cuidado Cuidado, me salió algo bueno y me lo ¡Lo abriste! Ah bueno, espera Ese es de los buenos Pero no salió nada O sea Pack de oro Jumbo Premium Para que te salga dos santos Es malo Sí, no No es nada bueno A ver Pack de dos jugadores Vamos ¡Palcorda! Bueno, no tenemos nada ¡Uh, no! Este es bueno, ¿eh? Este es bueno Y no puede decir Que era bueno Pero si se iba hasta el fin Pero es que hay unos que tienen buenas estadísticas Y este tiene 91 de ritmo Y eso Eso vende, bebé Eso vende Bueno Pack de jugadores Teo como bostezando Dale pues Abre el siguiente Abre ese Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más se viene? Jordi y Marcit Nadie importante Siga viendo No es de una, mi amor Siga viendo Este es uno de los buenos Ojo Este es uno de los buenos A ver si sale algo Por favore A ver Es jugador de la libertad No es malo Triste Triste Sad Otra vez No Amor Déjame ver los jugadores Dios mío Que me desca lo malo Pero no los saltes Porque toca venderlos Vamos Vamos Deja el control A ver Ay, ay, ay Se me fue el puerto A la va A la va Bien Ese es bueno, bebé Ese es bueno La verdad es muy bueno Camisas Camisetas Y Uh Tronco Me acabas de insultar Viva Este se supone Que debería ser bueno Vamos a ver Decepcionante Decepcionante Nos salió a la va Muchachos Nos salió a la va A lo menos 20 dólares A la basura 20 dólares A la basura Sin comida No nos dejan vender Los jugadores Salieron todos Una mano de cochinadas Asquerosas El único bueno No lo podemos vender Nos salieron El color de las grasas De Funcionar Mejor dicho Muchachos Hoy no se come Por favor Alguien que salve Este directo Hoy si se come Mijo Como así Ya nos gastamos Toda la plata De la comida Usted es el gasto De la plata De su comida Alaba Alaba ¿Por cuánto se vendía? Se vendía Por 50 mil monedas Uy Pero y cuáles Puedes vender No me lo puedo creer Se vendía por 50 ¿Qué haces con un jugador Intransferible Tan bueno? No sé Y hacer con Alaba